Buenos días, vamos a dar comienzo del ordinario de marzo, con la ausencia justificada e inaculada. Primero punto, aprobación del borrador del acta a la sesión del 3 de febrero de 2011. Antes de contar la aprobación, me gustaría que constara en acta la condolencia por parte de toda la Corporación Municipal, por el agradecimiento del exconcejal de este ayuntamiento, Agustín Nucra Peñarroya, a la red padre de nuestra concejala, Carlico de Náez. Primer punto, aprobación del borrador del acta a la sesión del 3 de febrero de 2011. Segundo punto, resolución de la cambiación de la ley de la cuenta de la Corporación, de los decretos de dedicación exclusiva del libro de la Corporación Penal. Se da cuenta del decreto dictado con fecha 17 de febrero de 2011, por el cual se asigna el régimen de dedicación exclusiva a la Concejalía de Educación y Fiestas, cuya titularidad la ostenta, doña Remedios Boyer-Puiz. Y se deja de estar con dedicación exclusiva a Francisco José Martínez García, principal delegado de Medios Ente y Cuentú y Participación Ciudadana. Punto número 3. En el punto número 3 aparece la aceptación de la dedicación exclusiva por doña Remedios de Ollar Ruiz, con fecha 21 de febrero de 2011. Punto número 4. Cesión de terrenos a la Consejería, Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para la Construcción de un ecoparque. Dejar sin efecto el acuerdo de pleno 3 de febrero de 2011. Por la Comisión Informativa de Ciencias y Recursos Humanos, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de febrero de 2011, se dictaminó el siguiente acuerdo. Cesión de terrenos a la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para la Construcción de un ecoparque. Dejar sin efecto el acuerdo de pleno de 3 de noviembre de 2005. Vista la propuesta formulada por la alcaldía con fecha 22 de febrero de 2011, en fecha 3 de noviembre de 2005, el Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo de ceder gratuitamente a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo el uso de la parcela de propiedad municipal de 3.000 metros cuadrados, cita en el SAURI 2, polígono al fondo E, para la ejecución de las obras contenidas en el protocolo de intenciones para la implantación en Novelda de un punto limpio de equiparque. Por fecha 5 de junio de 2009, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo adoptó resoluciones en el sentido de autorizar, con cargo al Plan de Apoyo a la Inversión Productiva en los cifres de la Comunidad Valenciana, la financiación del proyecto del Centro de Recogida de Residuos Valorizables, punto limpio, elaborado por el Ayuntamiento de Novelda, otorgando al efecto un importe de 300.000 euros. Resultando que con las obras financiadas con cargo al Plan de Apoyo a la Inversión Productiva, se pretende realizar el Centro de Recogida de Residuos Valorizables, punto limpio, y que estará ubicado en una parcela municipal ubicada en el SAU, I, I, I o Santa Fe, y teniendo en cuenta que esta instalación viene a solventar las necesidades municipales, podría estimarse la conveniencia de no ejecutar el ecoparque en el polígono industrial del FONONED, con el fin de destinar la mencionada parcela de 3.000 m2, cuyo uso fue cedido a la Consejería, a cubrir otros servicios igualmente necesarios para el municipio. La Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Humanos, por unanimidad y también no favorablemente que por el Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente acuerdo. Primero, dejar sin efecto el acuerdo de pleno del 3 de noviembre de 2005, por el que se cedía la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, con una parcela de terreno de 3.000 m2, situada en el SAU y 2, el polígono FONDRE, por el fin de que este aislamiento pueda dedicarla a fines de interés municipal, al no proceder a la realización del ecoparque previsto. Segundo, va a apuntar a la señora Alcalde para la firma de que los documentos sean precisos a tal fin. ¿Se da favor un portavoz? ¿Quién habrá? ¿Porto a favor? Punto número 5. Coordinación fiscal de la tasa por prestación de servicios relacionados con el otorgamiento de licencia, autorizaciones, control y o inspección de comunicaciones, precios y organizaciones responsables y otras organizaciones de carácter humanístico. Susuración por la norma TEPA. La Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Humanos, por mayoría de 5 votos a favor y 4 abstenciones del PP, dictamino favorablemente que por el Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la ordenanza fiscal en lo relativo al artículo 9. Segundo, someter el acuerdo y el expediente de información pública y audiencia de los interesados por plazo de 30 días, mediante publicación en el BOC y en el tablón de anuncios para reclamaciones y sugerencias. Si hubiese reclamaciones y sugerencias, el expediente se someterá de nuevo al Pleno para que se adopte el acuerdo definitivo. Cuarto, el acuerdo definitivo y texto íntegro, junto con la ordenanza fiscal, se publicará acá en el BOC y en un diario de los de mayor difusión de la provincia de profundidad con los donos vivientes. ¿Algún porcavo desgabar? Voto a favor del punto número 7. Punto número 8. Ordenanza fiscal de la obra de la Mesa por servicio de vacunar la modificación. Vista la propuesta emitida por el concejal de regalo de la Hacienda de fecha 22 de febrero de 2011 y vista la necesidad de aplicación de la fórmula polinómica automática sujeta a la normativa de la Generalitat Valenciana por incremento del coste del precio del agua e instancia de la empresa concesionaria del servicio de agua potable saneamiento, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción y el dictamen de la Comisión de Hacienda del siguiente acuerdo. La Comisión Informativa de Hacienda y Cursos Humanos por 5 votos a favor y 4 abstenciones del PP dicta mayor favorablemente que por el Pleno del Ayuntamiento se adopce el siguiente acuerdo. Aprobar la modificación del artículo 8 relativo al tipo de grama y a la cuota tributaria. Someter en la ley del expediente de información pública y audiencia de los interesados por plazo de 30 días mediante publicaciones del gobierno. Tablón de anuncios. Si hubiese reclamaciones o sugerencias, el expediente se someterá de nuevo al Pleno para el acuerdo definitivo y el acuerdo definitivo, texto íntegro y las modificaciones porque con la ordenanza fiscal de la tasa se publicará igualmente en el BOF y en uno de los diarios de mayor discusión de la provincia de conformidad con las normas vigentes. ¿Algún portavoz desea hablar? ¿Voto a favor del punto número 8? ¿En contra? ¿Astenciones? ¿Astenciones? ¿Votos a favor de la ordenanza? ¿Astenciones? ¿Se resuelve? ¿Se resuelve con voto de calidad del presidente? ¿Voto a favor de este puesto? Al no haber corrogido la votación suficiente, voto a favor del voto de calidad del presidente. Punto número 9. ¿Ordenanza fiscal reveladora de la tasa por servicio de Cantarellano? ¿Un portavoz desea hablar? ¿Voto a favor del punto número 9? ¿En contra? ¿Astenciones? ¿Vos vamos a repetir la votación? ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Astenciones? ¿Haciendo un solo voto de calidad? ¿Voto a favor del punto número 9? Punto número 10. Presupuesto municipal para 2016. Visto el expediente administrativo tramitado para la aprobación de los presupuestos municipales para el ejercicio de 2011, vista la memoria redactada por la Concepcionalidad de Hacienda de fecha 15 de febrero de 2011, vista la propuesta de la alcaldía del 13 de febrero del corriente, en conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2 de parra 2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Haciendas Locales, así como el informe emitido por la intervención del fondo del 21 de febrero de 2011, la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Humanos, por mayoría de 5 votos a favor y 4 abstenciones del PP, dictaminó favorablemente que por el Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto municipal para 2011, que incluye una operación de crédito por importe de 775.260 euros para la financiación de las inversiones previstas en el mismo, así como sus bases de ejecución y anexos que arroja el siguiente resumen por capítulos. El resumen de estado de ingresos en operaciones corrientes, un total de 22.995.460 euros. En operaciones de capital, un total de 775.810, total estado de ingresos de 23.771.270 euros. Respecto al estado de gastos, un total en presupuesto corriente, un total de 20.242.800 euros. Presupuestos de capital, un total de 3.128.470 euros. Y en total del estado de gastos, 23.771.270 euros. Segundo, aprobar la plantilla de personal y catálogo de puestos de trabajo según los documentos que habrán en el expediente. Tercero, que se inserten al anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de dictos del Ayuntamiento, para que a un plazo de 15 días los interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones de estímiles convenientes, debiéndose resueltas en el plazo de un mes por este premio. Deberá formularse si se considerara definitivamente aprobado el presupuesto. Cuarto, aprobado definitivamente el presupuesto, se publicará en el boletín oficial de la provincia resumido por capítulos, así como la plantilla de personal para su vigencia y impugnación jurisdiccional. Idéntico trámite llevará a la aprobación de las modificaciones del catálogo de puestos de trabajo. Igualmente, en el plazo de 30 días, se remitirá copia de la plantilla aprobada a la Subdirección General de la Función Pública del Ministerio de las Administraciones, para las Administraciones de Política Territoriaria, la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del texto refundido de la Constitución. A la palabra que se ha presentado. Sí, buenas noches a todos. Abans de entrar en matèria, el meu reconeixement públic a tot el Departament de la Intervención Municipal, molt especialment a la responsable de la Oficina Presupostària i al senyor Intervenctor, per l'esforç afegit que representa poder quadrar el pressupost en uns moments tan difícils com els que estem passant, amb uns nivells d'ingressos a la baixa i uns gastos estructurals fixes que aclaparen la major part de la despesa. Així mateix, el meu agraiment a les regidores i regidors delegats per l'exercici de comprensió davant la situació econòmica municipal a l'hora de passar les propostes de gasto corrent i d'inversions. Deia al final de la meva intervenció en el debat dels pressupostos de l'any 2010 que calia la col·laboració de tots, govern i oposició, per poder remuntar el món. Crec que, sincerament, el grup municipal del Partit Popular ha estat per la d'avord i ha mostrat la seva disposició al diàleg i fins i tot a la participació en estos pressupostos que s'executaran durant dues legislatures listades. Vaig a l'agraiment també al portaveu del Partit Popular per la seva col·laboració en la redacció final del document, col·laboració que ha tingut com a conseqüència l'acceptació de part de les seues propostes per part de l'inversions que, sense dubte, milloraran el text final del document pressupostal. Com no demanar disculpes per no haver pogut presentar abans els pressupostos, en l'atenuant, això sí, de la dificultat òbvia de quadrar en diversos de gastos i el temps afegit de diàleg i consens, primer entre els grups que componen l'equip de govern i després amb el Partit Popular, que ha representat, si més no, un mes de treball. Presentem un document pressupostari equilibrat d'ingressos i de despeses de 23,778-270.000 euros, xifra que representa una disminució de vora un 10% respecte del pressupost de 2010. La crisi econòmica continua cortejant les economies familiars, empreses, autònoms i treballadors, i també a les institucions municipals. Els ingressos municipals continuaran en la incidència negativa de la quasi paralització de l'actualitat constructora i del mercat immobiliari. Per això hem optat per no consignar cap partida per a la realització d'un pàrquing subterrani que a hores d'ara continua sent una necessitat per a novella i tampoc per a la piena generació de parcel·les municipals, la venda dels quals significaria una important font d'ingressos per a l'actualitat. El resultat per aquestes causes i d'altres que volem més avall ha sigut una disminució importantíssima en el capítol d'ingressos. Les consignacions de les diferents partides del pressupost d'ingressos s'han fet des de la màxima podència, atenent al màxim l'evolució de l'execució pressupostària del 2010, per tal que no es produisquen desviacions significatives entre el que és pressuposta i el que es reconeix. Altra cosa és la liquidació real dels mateixos i a conseqüència de la crisi està molt per la balla de les expectatives, cosa que incidís negativament en la liquidesa de la nostra corporació tal com està passant en la major part de l'Ajuntament d'Espanya. Del pressupost d'ingressos destaquem els ordinaris que veuen reduïda la previsió en un 3,90 amb diminució de tots els capítols d'ingressos corrents, excepte els impostos directes, que s'incrementen en el seu conjunt en un 4,82%, degut al creixement natural dels patrons dels impostos directes, destacant sobretot l'IBI, la tarifa actual en guany que era congelada i a més s'han aplicat les modificacions de l'impost, que també este any són les màximes previstes a la legislació.